Asobancaria, a través del informe de sostenibilidad, presenta los casos de las entidades financieras que han logrado tener un impacto positivo en la sociedad colombiana. Dimensión económica Lucha contra la corrupción El Banco Colpatria creó una campaña para prevenir el lavado de activos y sus delitos fuentes con acciones de información, educación y cambio de hábitos. La campaña divulgó un mensaje que promueve el desarrollo de una cultura de legalidad en el marco de estos delitos. El concepto de la campaña se basó en la frase de uso popular, aquí hay gato encerrado, innovación en canales y productos. La app Edificios da Vivienda es una red social dirigida a conjuntos residenciales que le permite a los administradores y residentes comunicarse fácil y rápidamente a través de una aplicación móvil y web que ofrece los siguientes beneficios. Comunidad de vecinos Manejo de cartera del conjunto Amplios canales de pago virtuales Facilidad en la administración Inclusión de comunidades en el sector financiero Pago de subsidios Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción En el 2017, David Plata de Da Vivienda ganó cinco de los ocho grupos licitados para los pagos de subsidios de los programas de Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción del Gobierno Nacional. Durante ese año, se hicieron pagos a más de 800 mil personas y se realizaron jornadas de bancarización y educación financiera para estos nuevos clientes en 32 ciudades del país. Cédula Cafetera Inteligente En alianza con la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y a través de la Cédula Cafetera Inteligente, al término del 2017 habían sido bancarizados más de 393 mil caficultores del país que se convirtieron en clientes del Banco de Bogotá. Gracias a la cuenta de ahorros cafetera que está asociada a una tarjeta débito, se les ofrece la posibilidad de realizar todas las transacciones habilitadas en el banco y acceder a todos los canales físicos y electrónicos tal y como lo hacen los clientes de la banca de personas. Gestión del consumidor financiero Este programa del Citibank busca fortalecer la cultura de servicio en la banca de consumo a través de la concientización e incorporación de hábitos diferenciadores de servicio excepcional entre los empleados, resaltando la importancia del rol de cada uno de los integrantes del equipo en su interacción con los clientes internos y externos, lo que genera experiencias memorables. Seguridad digital Asobancaya, en alianza con la Policía Nacional e Incocrédito, lanzó la campaña Juntos por una Red Más Segura, que puso en evidencia la construcción de un caso de fraude mediante PISI. Empleó contenido multimedia para explicar cada delito informático, ofreció recomendaciones para evitar ser víctima de fraude y divulgó el procedimiento que debe seguir una persona para denunciar ante las autoridades competentes. Dimensión social Gestión del talento humano Citibank, respondiendo a un compromiso con la equidad de género y el desarrollo de las mujeres para que puedan alcanzar posiciones de liderazgo, creó un programa de desarrollo acelerado para las mujeres de gerencia media. Está conformado por una serie de módulos que ofrece a los participantes conocimientos técnicos del negocio, impacto de influencia, comunicación estratégica y talleres de preparación para su siguiente paso de carrera. Inversión en comunidades Escuela para el emprendimiento BBVA es un proyecto de aula que se desarrolla de la mano de las Secretarías de Educación de Colombia. Permite integrar la formación de estudiantes y docentes en competencias financieras, emprendedoras y estimular la creación de ideas de negocio que impactan directamente los proyectos de vida de los beneficiados, brindándoles herramientas para continuar con sus estudios superiores o técnicos, o convertirse en un apoyo para sus familias. El proyecto ha llegado a más de 12 departamentos y ha beneficiado a más de 220 mil estudiantes y 1,500 docentes. Educación financiera Echemos números Mediante este programa de educación financiera, Banca Mía ofrece a sus grupos de interés, conocimiento y herramientas para generar habilidades que les permitan mejorar el manejo de sus finanzas personales y del negocio. Durante el 2017, se les brindó asesoramiento objetivo a 116,717 clientes y a 48,035 personas no clientes. Durante el mismo año, se realizaron 1,878 talleres con la participación de 14,652 clientes y 22,816 personas no clientes. Programa de educación financiera Banco Agrario El Banco Agrario ha diseñado cuidadosamente su programa de educación financiera, enfocándolo en desarrollar capacidades en niños y adultos rurales. En el 2017, pasó de 22 mil a 833 mil habitantes rurales capacitados, superando ampliamente la meta de 600 mil personas que tenía esta iniciativa. Mediante brigadas especiales, el banco se hizo presente en 799 municipios y llegó a los espacios territoriales de reincorporación, en donde generó canales para tratar con mayor profundidad temas económicos y financieros con la población que se reintegra a la vida civil, así como con personas del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos. Gestión Sostenible de la Cadena de Abastecimiento El Banco Caja Social, a través de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, apoya a los participantes de estos procesos, fortaleciendo sus unidades de negocio, contratándolos como proveedores y dándoles asesorías en temas claves como homogeneidad y calidad de los productos, logística, administración de sus unidades productivas y formalización de las mismas. Dimensión Ambiental Protocolo Verde AsoBancaria, AsoMicrofinanzas, FaseColda, AsoFiduciarias y AsoBolsa, firmaron el Acuerdo Protocolo Verde Ampliado, cuyo objetivo es promover e incentivar entre sus entidades agremiadas las políticas y prácticas que promuevan un desarrollo sostenible. El marco de acción de este protocolo abarca la adopción de cuatro estrategias, productos y servicios verdes, ecoeficiencia, análisis de riesgos ambientales y sociales y, por último, reporte y divulgación de los resultados obtenidos. AsoBancaria, acercando la banca a los colombianos.